Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, de recuperarse de la comidona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Aquí vemos el ambiente dentro del Johan Cruyff Arena, con capacidad para 54.000 espectadores y repleto de imágenes que recuerdan a este gran hombre. El Ajax se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta a Valdiria es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? El papel del centro del campo es esencial aquí. Es inevitable que el medio se tenga que amoldar mucho ya que la parte de la teca está muy abierta arriba. A ver si se entiende bien que no es difícil. De modo que el jugador en el centro del medio campo va a tener una enorme labor de cubrir terreno. Bajar a ayudar a la defensa cuando haga falta, desplegar el juego hacia arriba y estrenar las transiciones cuando el equipo tenga la posesión. No se le suele llamar el motor del equipo por nada. Acaba de comenzar el partido. Sánchez. El Ajax trata de buscar esa chispa. La cuelga rápido. La bombea fuera de peligro. David Claset. Desde ahí pueden llegar arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Decide mandarla hacia adelante. La retrasa el portero. El portero la manda lejos. ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Quiere subir el ritmo. ¡Falta clara! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí ha andado listo! Sánchez. Balón largo, intenta superar la línea de centro Y desbarata su ataque Vemos una línea de ataque muy móvil, los delanteros no cesan de reforzar la banda Intuyo que tienes tu propia opinión Si es que te digo una cosa, nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te alejan del área Es que te aleja del área Un delantero tiene que pisar el área o pierde su efectividad Por lo menos así está donde debe la mayor parte del tiempo El Vites trata de crear juego Balón por esa banda Lanzamiento al segundo palo Y llega, tiempo para despejar Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Parece que sale de esa La cuelga hacia el área El Ajax trata de crear juego La pone en busca de un rematador La pone desde atrás Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Balón para arriba Y retrasa de nuevo hacia el portero Y retrasa de nuevo hacia el portero Ahí está, para recuperarla Eso es falta Quiere jugarla rápido hacia adelante La recibe ¡Vamos de gol! ¡Qué gran parada señores! Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine La defensa cumple Y aleja el peligro Decide jugarla atrás La juega arriba en largo Balón en largo Termina el primer tiempo Y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Hemos visto un partido Que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía Sin que ninguna jugada Culmine en gol Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración En ningún momento Y han contenido además Bien los ataques del rival Bueno, empate a cero Y todo por decidir La segunda parte Comienza en este momento El Ajax Para mí llevar a vos cantante Tal vez el marcador Diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando Como lo han estado haciendo Estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad Que esto no te va a recordar La manda arriba Se interpone Y consigue alejar el peligro Mete un centro rápido La ha dirigido de maravilla David Klassen Un despeje providencial No, está perdiendo la pelea Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Ya vio que la defensa No está por la labor De tirarle fuera del juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo Para que no te ganasen la espalda? Tal vez Pero la ejecución Tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle Mucho respeto A la capacidad del rival De iniciar la carrera En el momento justo Entonces ¿Lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen Las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos Y bastantes Habrá saque de banda Abre el campo Esas no se perdonan Llega la ocasión Y la lanza en largo El Ajax Lo está haciendo muy bien En conjunto Vigilando el centro del campo Para que no pasen Balones peligrosos Prefiere jugar el balón en largo Esa que de puerta Sánchez Busca una buena jugada Recibe el balón Tadis Con conseguido Transformarla Saben que este Era un buen momento De juego Y tienen que aprovechar Para traducirlo en goles La toca y corto Menudo repertorio Tiene este chaval Gran intento A ver que se saca de la manga Nuevo centro Gran jugada Pero apenas hay tiempo ya Una pena Falta Pues sí, sí El árbitro la ha pitado El portero saca en largo Qué buen balón Adelante Tiene un disparo claro Dentro del área Y ahí va un centro Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales Para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Balón para arriba Es cuestión de tiempo Que aparezca un espacio Y alguien lo hará Deshacer el empate a cero Pueden tener Una buena Pocas Y un claro Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se guarde alguna sorpresa La manda al centro Ese centro No llega a ningún lado Hizo sonar el silbato El partido terminó Ha sido muy mal día Para los delanteros De ambos equipos Los defensores Han vivido una tarde tranquila Pues se acabó ¿Qué destacarías tú De este encuentro? Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad Más fortuna Más ganas Yo diría que más de todo Y el rival Y el rival no estaba por la labor Dejarse perder Y con esto concluimos El partido de hoy Gracias Julio Por acompañarnos Gracias de verdad Carlos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos